Y también en el marco del Día Mundial de la Salud, miles de personas recibieron atención médica y charlas informativas. El lugar, los parques zonales de San Juan de Lurigancho, Comas y Villa del Salvador. La iniciativa busca reducir los casos de tuberculosis, desnutrición, diabetes entre la población. La decisión de ubicar los módulos de atención del CISOL en pleno domingo al interior de los parques zonales Guiracoche, en San Juan de Lurigancho, Huáscar, en Villa del Salvador y Cichirroque, en Comas, facilitó el objetivo de atender a más de mil personas en cada lugar mencionado. Además de las atenciones en medicina general, descarte de diabetes y tuberculosis, se realizaron charlas informativas y talleres de prácticas saludables que debe realizar la familia. Estoy aprendiendo un método, un nuevo idea, porque yo me lavaba así nomás, pero me enseñó así, que también tienes que hacer todos los contornos. ¿Cuál es la importancia de un buen aseo, una buena higiene de manos? Para evitar enfermedades, evitar enfermedades, cuando comemos, llevamos los alimentos. Y enseñar a nuestros pequeños. Sobre el dengue, escuchado, que ya eso también se está visitando las casas, se está viendo de que no debemos dejar los tachos con agua más de dos, tres días. Y debemos secarlo y ponerlo boca abajo para que no podamos tener acceso importante. Sí, es bastante importante. Excelente, sí, bastante cómodo y bastante actividad en la parte de las preguntas, de las cosas que hacen de sus enfermedades. Informativa, en prevención. Claro, pues aquí tengo varios follitos que me empiezo a ilustrarlo para saber más. La directora del Hospital de la Solidaridad de San Juan del Urigancho, Betsabet Trujillo, informó que los 233 casos de tuberculosis que se presentan por cada 100.000 habitantes en dicho distrito, han motivado en el Día Mundial de la Salud que el CISOL asuma el reto de reducir considerablemente dicha cifra, al igual que un eventual brote de dengue. En lo que es la tuberculosis recomendamos que los pacientes que tengan tos con flema por más de 15 días acudan a un establecimiento de salud para que puedan hacerle la prueba que es el BK, la prueba de esputo que es totalmente gratis. Y en el caso del dengue les están recomendando que laven los recipientes con mucho cuidado, que no acumulen el agua por más de tres días. Con motivo del Día Mundial de la Salud, el municipio de Lima permitió el acceso libre a cada parque zonal. Los padres de familia recibieron también charlas para combatir la desnutrición, pues reducir los casos de este flagelo es otra de las metas que ha asumido el CISOL.